Hola, soy Irene y hoy estoy aquí para contestar las 20 preguntas de Hola4You. Nombre completo, edad y de dónde vienes. Me llamo Irene Ferriro García, tengo 18 años y soy de Madrid. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la actuación? Empecé porque mi madre me apuntó a hacer castings y todo eso y a mí me daba muchísima vergüenza. Entonces lo dejé y luego como a los 12 años o por ahí me volví a entrar como las ganas de probarlo, me volví a apuntar a castings, mi madre me llevaba y de tanto ir a los castings y hacer el acting típico de anuncio, pues al final como que me entró el gusanillo de querer actuar, me apunté a interpretación y aquí estamos. ¿Quién te animó a presentarte al casting de Scam? Mi madre. Yo de hecho no quería ir y fui al casting súper enfadada, sin aprenderme la separata ni nada y ella me obligó porque dijo que si no iba a ese casting me desapuntaba de teatro, así que fui y mira. ¿Qué tienes en común con Cris? Compartimos algunas de nuestras inseguridades, a las dos nos gusta mucho la fiesta, nos gusta mucho estar con nuestros amigos y tenemos problemas con nuestros padres. En serio, no os fíais de dejar a la niña sola cuatro días en casa, pero ¿cuántos años os creéis que tengo? ¿Y qué os diferencia? Yo creo que lo que más nos diferencia es que Cris es mucho más extrovertida que yo. ¿Qué has aprendido en esta segunda temporada? Las cosas que ha aprendido Cris también las he aprendido yo, entonces el confiar en tus amigos, el confiar en ti misma y saber que lo que te propongas hacer, lo puedes hacer. ¿Te cuesta aprenderte los guiones? No, porque lo que nos dicen siempre es que mientras mantengamos el mensaje y tengamos el mismo número de intervenciones y todo eso, todo guay, pero que podemos ir añadiendo cosas. Entonces yo me estudio básicamente lo que quiere decir Cris en esa secuencia y voy tirando. ¿Nos puedes avanzar algo en la tercera temporada? No, porque no sé nada ni yo. O sea, es algo que tienen que decidir la productora, hace pelín y la cadena y ya, pues, no sé, cruzo los dedos. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo ahora segundo de bachillerato de Artes Plásticas. Estoy ahora, de hecho, en exámenes, así que deseadme muchísima suerte. Después de bachillerato me encantaría, pues, seguir con la interpretación y hacer, si puedo, un grado en realización, porque entre actriz y directora son como mis tops. ¿Quién fue tu primer crush? Mi primer crush yo creo que fue Jake, el novio de Hannah Montana, o Alex en Los Magos de Beverly Plays. ¿Cantante favorito? Ya no solo por la música, que me encanta, pero por ella y por todo lo que la rodea, Selena Gomez, que es mi ídolaje en la vida. ¿Tienes algún referente en el mundo del cine? Así, mi actriz favorita de siempre, Natalie Portman, y una chica que me está obsesionando muchísimo últimamente es Odessa Young. ¿Asignatura favorita? Fundamentos del arte, me gusta un montón, y cultura audiovisual me parece muy interesante. ¿Último like que has dado en Instagram? Es un edit que me hicieron una cuenta de fans de Scam, y soy yo recortada, y tengo por detrás terraza de café por la noche de Van Gogh, que es uno de mis cuadros favoritos suyos. Es que cómo me conocen, ¿eh? Una manía. Vale, esto es un poco raro, pero me gusta comer con simetría. Rollo, si estoy comiéndome unos pelotazos, me gusta comer un pelotazo con cada lado de la boca. Lo primero que haces al levantarte es mirar el móvil y apuntar el sueño que he tenido. ¿Alguna costumbre que hayas cambiado para cuidar el planeta? Dejar de pedir pajita cuando salgo de fiesta en los cubatas. ¿Cómo fue tu primer beso en pantalla? Fue con Álvaro, mi compañero de Scam, Hugo en la serie, y yo estaba súper, súper nerviosa. Encima era una escena con muchísima gente, era un botellón, y luego al final fue súper chill, fue muy gracioso porque yo llevaba un pintalabioso oscuro y le dejé la cara manchadísima. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues me voy a Gandía con mis amigos, voy a estar en las fiestas de mi pueblo, pienso ir también a Barcelona y, bueno, a lo que vaya surgiendo. ¿Nos enseñas tu foto de perfil de WhatsApp? Soy yo en el Museo Reina Sofía un día que fui con mi amigo Álex y mi amiga Sofía y les hice hacerme fotos porque ese día me veía muy guapa. ¿Tienes algún apodo? Sí. Mis amigos de siempre me llaman Sire y mi familia me llama Coco. Lo de Sire es porque mi amiga Lucía me llamaba Ireno, el Sireno, y de ese apodo tan largo se quedó el Sire, no tiene más complicaciones, es una tontería. Lo de Coco es porque la hija de Popeye, Coco Liso, es exactamente como era yo de bebé, así que toda mi familia me llama Coco por eso. ¿Eres fan de? Pues de muchísimas cosas, Juego de Tronos, Selena Gomez, me encantaba Djal, Brooklyn Nine-Nine, que es la serie que me estoy viendo ahora, es amazing. No sé, soy muy fan de muchas cosas. Bueno chicos, pues espero que me hayáis podido conocer un poquito más aunque sea y os mando muchísimos besos. Cuidado. Cuidado. Gracias.